Un soldado muere en combate mientras combatía contra unos alienígenas que invadieron la Tierra. Entra en un bucle temporal en el cual revive constantemente y vuelve a intentar salvar el planeta. El tiempo corre en su contra. Hubo una invasión extraterrestre. Los ejércitos de todo el mundo se unieron y combaten contra ellos. El mayor Bill Cage es parte de los medios del ejército. Presenta un nuevo traje tecnológico para soldados que los convierte en super soldados. Con ellos ganaron la batalla en Verdun. Rick es el ejemplo para todos. Le apodaron el ángel de Verdun. Con esto motiva a todo el mundo a unirse al ejército. Se reúne con el general Brigham. Él dirige a todo el ejército. Han perdido casi todas las batallas. Quieren que William entre en combate para vender la invasión y que eso motiva a personas a unirse al ejército. Mañana habrá una batalla importante. Ellos no saben que los atacarán. Lo manda al combate. Es rechazada la oferta. Pero es una orden. Bill lo amenaza con culparlo ante todas las personas si la invasión falla. Brigham ordena que lo arresten. Intenta escapar pero le disparan. Esa misma tarde despierta en la base militar esposado. Lo degradaron de su puesto. Ahora es solo un recluta. Está a cargo del sargento Farrell. No le cree que es un oficial. Su cartilla dice que es un desertor y que se hizo pasar por un oficial. No va a dejar que huya del combate mañana. Lo lleva con su nuevo escuadrón. El escuadrón J. Al día siguiente se preparan para la batalla. Todos se ponen el traje. Bill nunca usado uno. No sabe cómo funcionan y nunca peleado. Perdieron Alemania y Francia. No pueden perder hoy. Cuando llegan desde el avión los atacan. Empiezan a morir. Abajo hay un ataque masivo. Bill no sabe qué está haciendo. En ese momento va a Rita. Ella sí sabe lo que hace. Cuando se ven le disparan con misiles y muere. Nadie sabe qué está pasando. Los aliens no tenían que saber que los atacarían. Están en un matadero. Del piso sale uno de ellos. Acaba con todo el escuadrón J. Él lo mata pero llega uno con aspecto diferente. Toma una granada y explota. Bill muere pero la sangre del alien cae en su cara. Despierta y está pasando lo que ya vivió. Pero esta vez está desconcertado. No sabe lo que está pasando. Le salva la vida a Rita. Él recibió el misil. Le quita la batería del traje y lo deja morir en el piso. Cuando despierta y lo llevan con el escuadrón trata de explicarles lo que pasará. Creen que está demente. Le ponen una cinta. Están llegando a la batalla. Va a buscar a Rita pero lo atropellan. Después hace lo mismo pero esta vez salva a Rita del misil. Le dice todo lo que pasará. Ahora es un pro usando el traje. Rita se queda flipando de ver todo esto. Le dice que la busque cuando despierte y mueren. Cuando despierta sigue su día pero esta vez tiene que encontrar a Rita. Rita se escapa y muere atropellado. Vuelve a hacerlo pero no lo atropellan. Va al cuartel de entrenamiento a buscarla. Le cuenta lo que pasó. Rita le dice que no debe decirle a nadie lo que tiene o lo van a diseccionar para estudiarlo. Rita sabe lo que está pasando porque a ella le pasó lo mismo que a Bill. Necesita su ayuda para ganar la guerra. Lo lleva un cuarto secreto. Aquí conocemos a Carter. Un físico de partículas que ahora es un mecánico. Le dice que tiene lo mismo que ya antes de la batalla de Verdun. Ahora él es el sujeto. Le doy la explicación para que todos entendamos. No están luchando contra un ejército. Es solo un organismo. El que mató a Bill es un alfa. Hay uno de cada 6 millones. El Omega controla a todos. Puede controlar el tiempo. Cuando muere un alfa se activa una respuesta automática. Y el Omega reinicia el día. Pero esta vez recuerda lo que pasará. El enemigo conoce el futuro. Y por esto nunca pierden. Rita sabe que los dejaron ganar la batalla de Verdun. El Omega quiere que crean que pueden ganar. Para poner a todos los del ejército en la invasión. Esa es la última jugada de ellos. Ese organismo puede conquistar mundos. Cuando Bill mató al alfa entró a su sistema nervioso. Por eso se reinicia el día. Tiene que morir todos los días hasta que destruyan al Omega. Él tendrá visiones cuando esté cerca de encontrarlo. Y lo va a ver. Rita tuvo esas visiones en Verdun. Pero cuando llegaron no estaba ahí. Bill está asustado. Cuando tenga esas visiones. Tiene que llevar a Rita a la ubicación para matarlo. Empiezan a entrenar a Bill. Se rompe la espalda. Rita le dice que si lo hieren en la batalla. Se asegura de morir. Ya que si no lo hace. Solo va a perder sangre. Le pondrán sangre de otra persona. Y esto va a hacer que pierda el poder. Esto fue lo que le pasó a Rita. Y lo mata. Rita lo sigue entrenando. Lo mata. Sigue entrenando. Lo mata. Esto se repite más de 100 veces. Hasta que tiene una visión de la ubicación del Omega. Bill va con ellos. Hay una represa. Montañas y algo en alemán. Carter buscará la información. Se acabó el entrenamiento. Pronto sabrán dónde está el Omega. Van a la batalla y mueren. Tienen que saber por dónde ir. Vuelven a ir. Siguen muriendo. Deben saber qué movimientos hacer. Siguen muriendo. Esto se ha repetido muchas veces. Bill está cansado de no poder ganar. Ahora sí es todo un pro peleando. Sabe que no pueden salir de esa playa. En la batalla salva a su escuadrón. Se van por otro camino. Le di instrucciones a Rita. Se van en un aván. Londres está siendo atacado. Los atacan pero Bill los salva. Las baterías de su traje se terminan. Llegan a una casa abandonada. Hay un helicóptero. Solo tienen que encontrar las llaves. Rita está herida. Bill la cura y le da café. Bill no quiere usar el helicóptero. No sabe manejarlo. Prefiere ir a una granja que está cerca. Él conoce cada vez más a Rita. Ella se da cuenta que ya han estado muchas veces en ese momento. Bill tiene las llaves. Y puede volar el helicóptero. Él le dice que si lo enciende Rita muere. Hasta aquí llega. Él trata de salvarla pero siempre muere. Hay un alien cerca y él es el que la mata. La ataca cuando enciende el helicóptero. Ella muere justo ahí. Si Bill va y mata al Omega, Rita morirá para siempre. Él desearía no haberla conocido. Lo enciende y pasa todo esto. Bill lo mata. Ve morir a Rita otra vez. Y después él muere. Cuando despierta va con Rita pero esta vez le dice que se equivocó. Y va solo a la batalla. Está decidido a hacerlo todo. Llega hasta el helicóptero y los mata. Cuando llega a la presa donde tuvo las visiones. Se infiltra. Al parecer no hay nadie. Pero uno de ellos los ataca. Llega un alfa y los rodean. Bill se dispara pero el alfa lo impide y solo se desangra. Escapa y muere ahogado. Va con Rita y Carter. El Omega no estaba en la presa. Sabían que irían y los emboscaron. La visión fue una trampa igual que las visiones de Rita en Verdun. No lo quieren matar, solo quiere su sangre. Están acabados. Rita le dice a Carter que termine su transponedor. Este es solo un prototipo. El alfa tiene la longitud de onda conectada con el Omega. No puede hacer que funcione con lo que tiene. Él trabajaba en Whitehall. Construyó uno. Le dijo a sus superiores y lo despidieron. Tienen que ir a Whitehall pero los arrestarán. Necesitan un alfa para que funcione. Pero con Bill puede funcionar. Se infiltran en Whitehall. Ya lo habían hecho algunas veces. Saben por dónde ir. Llegan con Brinkham. Mientras Rita le apunta. Cuando lo mandó a la base militar nunca se imaginó volverlo a ver. Y menos con su mejor soldado. Le cuenta todo el resumen que llevamos de la película. Y le dice que sabe lo que pasará. No es la primera vez que tienen esta conversación. Necesitan lo de esa caja fuerte. No importa cuántas veces hablen. Se niega a aceptar que los estarán esperando en la batalla. Pero esta vez es diferente. Va a la caja fuerte y saca el transponedor. Se lo da a Bill. Nunca habían llegado hasta aquí. No saben qué hacer. Cuando salen los esperan para arrestarlos. Y Rita lo mata. Vuelven a hacerlo. Escapan en un auto. Se lo tiene que clavar en la pierna. Sus ojos se hacen negros. Tiene una visión. Es el Museo de Louvre. El Omega está en París. Cuando salen unos soldados los atacan. Le disparan a Bill en la pierna. Y los detiene. Se quedan inconscientes mientras se desangra. Esta vez no se respite el día. Está en el hospital del ejército arrestado. Le transfirieron sangre. Rita lo rescata. Lo va a matar. Pero la detiene. Perdió el poder. Tienen tres horas antes de que empiece la invasión. Necesitan una nave y soldados para ir a París. Bill se encuentra con un miembro del escuadrón. Le dice algo. Después él le cuenta a todos los del escuadrón que le dijo cosas que nadie sabía. Él lo sabe todo y de todos los miembros del escuadrón. Ahora saben que morirán en la batalla. La invasión es una carnicería. Ellos se le unen cuando ven a Rita. El escuadrón ya desapareció. Están en camino a París. Cuando aterricen sabrán que están ahí. Empiezan a atacarlos. Todos saltan. Bill no está enganchado y cae con la nave al agua. Cuando sale todos tienen pocas municiones y están heridos. Algunos ya murieron. Tienen que llegar al otro lado pero están rodeados. Entran a una nave. Con ella llegarán. Dos del escuadrón se sacrifican para darles tiempo y explotan. En el camino solo se quedan ellos dos. Bill les dispara y Rita conduce. Se estrellan pero llegan al museo. Adentro los atacan pero ponen granadas. Llegan abajo. Un alfa está ahí. Bill los distraerá y Rita matará al Omega. Rita le dice que ninguno de los dos va a salir de ahí. Le da las granadas para que mate al Omega. Rita se despide y lo besa. Le da las gracias por haberla llevado hasta ahí. Corre para alejar al alfa. Mientras Bill va por el Omega. El alfa mata a Rita. Bill se avienta al agua. Allá adentro está el Omega. Saca las granadas. El alfa lo atraviesa. Las granadas caen hacia el Omega. Sí las activó. Hay una explosión y todos los aliens mueren. Pero Bill cae en la sangre del Omega. Se despierta en el helicóptero. Justo al inicio de la película. Pero esta vez hay buenas noticias. Brigham las da. Antes del amanecer se detectó que subió la energía en París. Esto hizo que colapsara la capacidad de los aliens cuando pelean. Rusia y China están atravesando Europa sin resistencia. Mañana irán a la batalla a reclamar su victoria. Vemos que los del escuadrón Yeya están vivos. Bill busca Rita. Y ella lo recibe de la misma forma que siempre. Se ríe y todo termina. Comenten que otras películas les gustaría que hiciera. Estaré haciendo algunas que no son de viajes en el tiempo pero les van a interesar. Si les gustó denle like al video y suscríbanse al canal. Gracias por ver el video.